Un saludito en especial a todas las madres de Centroamérica que ya se les está llegando su día de la madre y en especial también a mi madrecita en Honduras y bueno, para también, para todas las madres, aquí les dedicamos una cancioncita Voy a cantarle a mi madre estas canciones sonidas Como nada fue un grande, les traigo esta golecita y para felicitarla En mi corazón hay que gritar No soy feliz en la vida, aunque no tengo dinero Pero yo tengo a mi madre, que es el amor verdadero Y no quería abandonarla Porque ella es sana y la quiero Desde el domingo de mayo La quiero ver muy tranquila Para que no me regañen Voy a desplazar la bebida Voy a pasearme con ella Para alegrar la hermosidad Para alegrar la hermosidad Claro que está de desvido Veo abrazando a mi madre Para que Dios me la cuide Le rezo todas las tardes Porque si un día me la quita, ya nadie va a controlarle.